Las buenas prácticas dentro del IAM son principio de privilegio mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si un usuario puede hacer en este proyecto, por ejemplo, esto es muy habitual. Tú cuando eres DevOps o administrador de sistemas o arquitecto, que está controlando los proyectos que tiene de Google Cloud toda tu organización. Y de repente se inicia un nuevo proyecto. Oye, pues necesitamos dos entornos, uno de desarrollo y otro de pruebas para una aplicación web que vamos a sacar. Entonces, tú les creas esos proyectos, puedes tener tus scripts, o si no hay tantos cambios, lo haces de forma manual, lo suyo es tener con Terraform unos pequeñitos scripts que generan un proyecto con una configuración estandarizada para todos los de tu organización. Esa sería la buena práctica. La buena práctica en temas de IAM es que, claro, la persona que va a estar interactuando con ese proyecto va a ser un desarrollador de front-end o va a ser un desarrollador de backend, de programación. Entonces, esa persona no debería tener ningún acceso, por ejemplo, a soluciones de machine learning o no debería tener ningún acceso a tocar cosas del firewall. Es decir, tú no le coges y le das directamente permiso sobre todo el proyecto. Aunque ese proyecto sea de ese departamento, lo pague ese departamento, tú tienes que tener unas buenas prácticas. Y eso va de que si éste va a utilizar solamente máquinas virtuales para llevar su aplicación a producción, tiene acceso a máquinas virtuales. Y ya está. Es decir, principio de privilegio mínimo.